Miren, ven en la pantalla, yo veo el puntico acá y dice grabación, pero yo no sé ustedes por qué no lo ven. Está grabando, ¿sí? O sea, ¿sí lo activaste? Pero hace rato está grabando, desde que empecé el saludo, desde las 15, o sea, llevo cuatro minutos de grabación y hasta ahora lo están viendo algunos. Listo, bueno. Listo, profesora, nos siga. Por favor. Bueno, buenas tardes, niños. Mi nombre es Gloria Garzón. Voy a estar acompañando a Claudia a estas tres sesiones. Ya llevamos dos sesiones con la de hoy. Bienvenidos. Espero que por favor le informen a los compañeritos que no han ingresado que es importante entrar a las reuniones, pues para que ustedes puedan escuchar las explicaciones, aclarar dudas, también para que vean a la profesora y también para que se vayan ganando puntos adicionales. Entonces, como comentó la profe, voy a arrancar presentándoles el video. El video lo presentamos la sesión pasada, el video explicativo, pero lo vamos a presentar hoy para los niños que no lo vieron. Y después de eso sí sigo con el decálogo de las reuniones. Entonces, me esperan un momentico. Bueno, Gloria, mientras tanto, yo también dijo otra cosita que faltó, Gloria, que no solamente importante vernos a nosotras, sino que hoy sí los vamos a ver a ellos, porque hoy se van a presentar con la tarea que hicieron. Algunos me dijeron que si podían hacerlo virtualmente y a mí me pareció genial que hicieran su tarea virtualmente. A mí me parece bonito que aprovechen los recursos que tienen, que si no tenían el cuaderno comprado, que si no tenían hojitas en la casa, pudieran hacerlo, aprovechar los recursos de internet, que hay unas páginas muy chéveres para hacer como grafitis y posters y afiches. Todo eso se puede hacer por internet. Entonces, me gustó mucho la idea del niño, que no lo dijimos la vez pasada, que lo hicieran en una ficha de tal dimensión, que lo hicieran en el cuaderno y una foto, etcétera. Pero imagínense que estamos en la virtualidad, pues sería muy interesante también ver afiches virtuales. Sería muy lindo. Entonces, también se ganan sus puntos como lo hayan hecho, porque dijimos también material reciclable. Por ejemplo, en bolsas. Ahí es genial todo. Ahí veo ya la GH de Glorita, pero todavía no veo el video. Alcanzo a escuchar un sonido de video, profe, pero no veo la imagen. Bueno, ya le activé el sonido. Entonces, niños, vamos a tener los micrófonos cerrados mientras vemos el video. Para los que ya lo vieron, simplemente es un recorderis. Para los que no, pues para que sepan que existe este video y lo pueden encontrar en el canal de YouTube del área de inglés. Entonces, ya lo pongo. Buenas tardes, queridos estudiantes y bienvenidos a nuestra guía de inglés número 2 para los grados de inglés. Buenas tardes, queridos estudiantes. Y números celular para contactarla. Y recuerda nuestro lema. Y recuerda nuestro lema. Te invitamos a aprender acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y resolver tu guía en tu cuaderno de inglés. En este periodo trabajaremos en los objetivos de desarrollo 8 y 16 de los ODS. Objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo número 16, pas. Objetivo número 1, pas. Objetivo número 8, pas. Objetivo número 8, pas. grades and watch the explanation. Semana 1.1. Entra al siguiente canal de inglés y suscríbete. Luego busca el video de la guía 2, décimo y 11 y observa la explicación. Point 2. Make a poster with your photograph and write a short presentation about yourself in English. Name, age, grade, email, phone number, appearance and favorite activity. Punto 2. Elabora un afiche con tu foto y escribe una corta presentación sobre ti mismo en inglés. Nombre, edad, curso, correo electrónico, celular, apariencia y actividad favorita. En la guía aparece un afiche con una plantilla para que completes tu información personal. Voy a presentarles un ejemplo con mis datos. Hello. My name is Claudia Liliana González. I am 49 years old. I am in a O1 group. My email is claudialiliana97 at gmail.com. My phone number is 3138211979. I am short, strong and beautiful. My favorite activity is listening to music. Point 3. Go to the following link so you can expand your knowledge about the team of decent work and economic growth. Punto 3. Ingresa al siguiente link para que amplíes tus conocimientos sobre el tema del trabajo decente y crecimiento de la economía. Punto 4. Read the following text and identify the importance of the team of decent work and economic growth, taken from ODS. Punto 4. Lee el siguiente texto e identifica la importancia de la temática del trabajo decente y crecimiento económico tomado de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Punto 5. Traduce las preguntas y los párrafos del gráfico y luego coloca la letra dentro del círculo que corresponde a la explicación de la pregunta. Punto 5. Translate the question and paragraphs on the graph and then place the letter inside the circle that corresponds to the explanation of the question. Este es el punto 5 que debes traducir y colocar las preguntas donde corresponde según los párrafos. Punto 6. Frases célebres. 6. Famous phrases. En el siguiente cuadro encontrarás algunas frases en inglés acerca de la paz con su significado en español. Como están en desorden vas a anotar en la columna B los números de la columna A que le corresponden según su significado. Week number 2. From March 8 to March 14. 7. Watch the following video Earth's Sound of Michael Jackson. Listen and try to sing it. Write the lyrics and its respective translation. It's in the video. 7. Mire el siguiente video, Canción de la Tierra, de Michael Jackson. Escúchala e intenta cantarla. Ve escribiendo la letra y su respectiva traducción. Está en el video. 8. Analyze the next chart about sustainable work, decent work, and economic growth. Match and write that text in your English notebook about how to achieve economic growth in a sustainable world based on decent work. 9. From the previous chart, write five characteristics of each one of the three topics on this graphic. 9. Del anterior cuadro, escribe cinco características de cada uno de los tres temas en el gráfico. Dibuja el gráfico en tu cuaderno y escribe las cinco características de un mundo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico. 10. Actividad 10. Observa la siguiente caricatura. Escribe de qué se trata la imagen en inglés. 11. Final Project. Make a Decálogo on Solutions for a Sustainable World with Decent Work and Economic Growth. 11. Proyecto Final. Realiza un decálogo sobre soluciones para un mundo sostenible con trabajo decente y crecimiento económico. 11. Te presentamos dos ejemplos de decálogos creativos, coloridos, bien diseñados, que combinan dibujos, fotos, explicaciones, escrituras con contrastes elegantes e impecables acerca de temas distintos, para darte algunas ideas en tu proyecto. 12. The world is in our hands. El mundo está en nuestras manos. Debemos cuidar, proteger, respetar y preservar los recursos naturales de nuestro planeta. 13. Seguimiento y autoevaluación de tus actividades en casa. Marca con una X sobre la carita a medida que vaya realizando cada actividad y al lado escribe la nota que consideras que te mereces en cada una teniendo en cuenta tu dedicación y responsabilidad. 13. Thanks. Any questions? You can find us. Bye-bye. 14. No. 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 No Muy bien, visto esto, sabemos que los niños que no ingresaron la vez pasada no pudieron ingresar, entonces ya vieron uno de los videos que estaba para desarrollar o para ver otra vez en la guía. Ahí hay una explicación, está la explicación extra, sin embargo, vamos a ver en orden cada uno de los puntos. Yo me imagino que todos ya se suscribieron, en la suscripción también vemos cuántas personitas lo hicieron y cada actividad elaborada, hecha y realizada en el momento que es, obviamente es nota, para que ustedes vayan pasando su guía número dos, su calificación de primer periodo. Y el trabajo de hoy consiste en también, hay que explicar algunos temitas. Muchas gracias Gloria por compartir el video nuevamente. Ahorita vamos entonces al decálogo de reunión, para que todos sepan y trabajen en el decálogo de todos estos días que vamos a tener en cuenta. La profesora Ana, nueva en el Colegio de Artes, ella hizo muy amablemente este decálogo para que todos los niños vieran, observaran y estuvieran atentos a estos diez punticos. ¿Dónde está la información? Pero yo sé que como yo sé leer muy bien, los niños también, entonces vamos a hacer que participen los chicos. Voy a ir nombrando así al azar el niño para que encienda su micrófono, abra su micrófono y nos pueda leer el primer punto del decálogo, ¿dónde está la información? Puede ser Daniel Martínez, por favor. ¿Daniel está ahí? Señora, profe. Bueno, entonces vas a leer el número uno, Glorita puedes subir un poquitico porque se veía escondido el número uno. No sé si les pasa que como están los participantes en la parte de abajo, no se alcanza a ver todo el decálogo, entonces lo va a leer ahorita, lo va a continuar leyendo Daniel Martínez y Glorita se fue la imagen. ¿Qué tal? Una tica caro, una tica. Ay, Gloria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos 35 estudiantes, no sé si alcancen a escuchar acá, hay unos relámpagos, empezó a llover durísimo. Está lloviendo, pero duro, duro. Truenos y relámpagos hay ahorita. Bueno, estamos, Glorita prepara la imagen porque no se ve todavía. ¿Está tu micrófono abierto, Glorita? Sí. Hasta ahorita, hasta ahorita me está apareciendo la pantalla de la reunión, Claudita, entonces. Bueno, bueno. Debe ser por lo que está lloviendo. ¿Ya está lloviendo? Sí, bastante. Y aquí empezó unos truenos, relámpagos, esperemos que todo salga bien y no se vaya a ir la luz ahora. Sí, ya espérate, me termina de cargar la pantalla y ya pongo otra vez el de Calu. 35 asistentes, tenemos de estudiantes, dos profesoras. Bueno, está bien, la vez pasada fueron 40, espero que ingresen y sigan ingresando más. No se te olvide descargar la asistencia ahorita que hay, pues, bastante niños. Ya hice la primera descarga. Ah, bueno. Voy a hacerlo varias veces porque se ha salido Vanessa, se salieron varios. Yo no sé si también el internet de ellos está intermitente, pero han salido varios y vuelven a ingresar. Yo creo que sí, por lo que está. Profesor, ¿está malo? Dime, Paula. Paula Panqueva. ¿Vino? Sí, pero fue que está también el internet, se me fue. Ah, también saliste. Yo les he dado varios otra vez el ingreso. Bueno, estábamos que, diciendo que íbamos a leer los 10 puntitos del decálogo. Y, Lorita, un poquito, subirlo un poquito para que. Dice, colegio en un horizonte, decálogo, encuentros virtuales. El número uno está a la izquierda. Hay dos columnas y cinco en cada uno. Bueno, el primero dice, ¿dónde está la información? Cuéntanos entonces. Nuestro niño delegado para la lectura, que es Daniel Martínez. Uno, la información de los encuentros virtuales está en una página web institucional, así como información general. directorios, constancias, guías, entre otras, consultarlas. En caso de tener alguna inquietud, ahí está la página web. ¿Tú se acuerdas que hemos enviado nosotros para que ustedes se enteren de esa información? ¿Cómo se llama el informativo que enviamos? ¿Qué el señor coordinador envía? No, no sé el nombre, profe. La alegría de leer. La alegría de leer. Muy bien, sí. Ahí escuché otro compañerito diciendo muchas gracias. Entonces, Lorita también les va a ayudar a la explicación. La profe, Lorita, continúa. Bueno, muchachos, esta dirección que aparece acá en pantalla es de Red P, es del colegio. Entonces, ustedes ingresan. Esta dirección es específicamente la de la jornada tarde. Ustedes ahí encuentran los boletines de coordinación que se llaman La Alegría de Leer. Encuentran las guías 1, guías 2. Encuentran el canal de inglés, el canal de español, el canal de Arturo, el del profesor Ricardo. Ahí hay bastante información del colegio, específicamente para la jornada tarde. Entonces, es importante que ustedes esta dirección la tengan e ingresen a ella a encontrar las cosas. Bueno, con respecto al número 2, encuentros virtuales. Los encuentros virtuales se llevarán a cabo por grupos de áreas. Entonces, recordemos que el primer equipo fue Biología, Física y Química, Religión, Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas. Ustedes ya tuvieron tres semanas con esos profesores y esos profesores les enviaron a ustedes la guía 2 y trabajaron ya con ellos. En marzo, iniciamos Sociales, Ética y Humanidades. Recordemos que Humanidades son dos materias, español e inglés. Y en estas tres semanas, ya vamos en la semana 2, entonces ustedes también deben trabajar las guías. Número 2 de esas cuatro materias. Nosotras les recomendamos en inglés y español, nosotros dividimos las actividades por semana. Entonces, ustedes tienen un grupito de actividades para la semana 1, otro grupito para la semana 2 y otro grupito de actividades para la semana 3. Lo hicimos con la idea de que usted pueda dosificar su trabajo e irnos enviando avances. No vayan a esperar hasta la otra semana, el domingo, para enviar todo, porque es más difícil calificarles así todo de una vez y para que usted haga correcciones. Y aparte se le va a juntar con el equipo 3, que es matemáticas y el área integradas. Entonces, por favor, tratemos de hacer los trabajos semanal e irlo enviando a las docentes. Bueno, número 3, ¿cómo es el horario? El horario es el mismo para las tres semanas. Entonces, recordemos, la semana pasada nos reunimos el martes de 2 a 3 y 40, hoy también, y el otro martes va a ser el mismo horario, excepto que alguna profesora de las dos que estamos estemos enfermas o alguna calamidad pase, pero pues el horario normalmente es el mismo. Diariamente se estará enviando la invitación al correo. Entonces, recuerden que ustedes le pasaron a sus directores de grupo un correo en Gmail. Ahí llega la invitación. Se va a utilizar la plataforma Teams. Si alguno de ustedes o algún compañero que no ha ingresado a la reunión no está recibiendo la invitación, tiene que hacer dos procesos. El primer proceso es informarle al director de grupo, decirle, profesor, mira, no me está llegando la invitación, y enviarle cuál es su correo de Gmail para revisar si sí está o no está en el equipo de décimo. Y segundo paso, por favor, enviárselo a su profe de español y a su profe de inglés. Como nosotros estamos en las reuniones, nosotros podemos agregar su correo a los equipos. Pero ojo que no es para que estemos cambiando de correo cada semana. Simplemente si tuvo algún problema, cambió de correo porque, digamos, utilizaba el de sus papás, el de su tío, y ahora ya tiene el suyo. Entonces lo envía, pero entonces es importante hacer ese paso. Ingreso a encuentros. Como decía la profesora, se permitirá el ingreso hasta los primeros 20 minutos de clase, cuando sean dos horas, y los primeros 10 minutos, cuando sea una hora. Entonces tratemos de ser puntuales. Nosotras estamos dejando ingresar los 20 minutos de clase. Ahí queda registrado en asistencia el momento en que usted entró, la hora exacta. Entonces, si por alguna razón le está fallando el internet, nosotros ya sabemos que si usted entró a las 2 y se salió por internet, pues ahí ya tenemos el registro. No hay problema, pero pues tratemos de ser puntuales. La quinta norma es no interrumpir los encuentros. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos Claudia y yo en este momento con décimo, y algún papá o algún niño empieza a llamarnos por teléfono, escribirnos por WhatsApp, escribirnos por correo, no podemos contestar, porque pues estamos con ustedes. No podemos interrumpir la reunión. Con mucho gusto, después de la reunión, podemos atenderlos. Nuestra sexta norma, seguir indicaciones de los docentes. Entonces, si, por ejemplo, en la reunión le decimos al docente, bueno, por favor, prende la cámara, prende el micrófono que vas a hablar. Entonces, en ese caso la prendemos. De resto, vamos a dejar cámara y micrófonos cerraditos mientras las profesoras hacen la explicación o mientras mostramos algún video. Bueno, presentación personal en los encuentros. El estudiante debe presentarse en uniforme diario o sudadera. Los estudiantes que por algún motivo no cuentan con el uniforme deberán presentarse con camisa blanca el uniforme. Esta norma, nosotros, lo que nos interesa en el área de humanidad es español inglesa, es que usted esté bien presentado. Entonces, si usted no se puede poner la sudadera o el uniforme, no hay problema, pero entonces no vayamos a estar en pijama o mal vestidos o sin arreglarlos. No, eso sí, es importante que ustedes estén bien presentados. En el momento que se le diga que prenda la cámara, que no vaya a estar en pijama. Entonces, no hay problema por esa parte que esté usted bien presentado. Nuestra octava norma, si no se conecta a los encuentros, entonces los niños que tienen problemas de internet, que no tienen celular, no hay problema, pues nosotros entendemos, pues deben comentarle a las profes y lógicamente a su director de grupo. Pero sí es importante que haga las guías y que siempre, por ejemplo, si no pudo entrar a las reuniones, se comunique con su profe Claudia de inglés. Profe, no entendí el punto uno. Profe, no entendí el punto diez. Profe, mire los trabajos. O sea, que mantenga comunicación. Independiente si puede entrar al encuentro o no, pero sí recomendamos que los niños que tengan acceso a internet y que tengan su celular o computador, lo haga. Comunicación con docentes. Los estudiantes y padres de familia que tengan inquietud de alguna asignatura deberán comunicarse con el docente respectivo, ya sea por correo, WhatsApp o llamada, y esperar la respuesta que ya no será inmediata. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que si usted tiene dudas de inglés, es con la profe Claudia. Si tiene dudas de español, es con la profe Liz. O sea, con cada profesor tratemos esas inquietudes, porque muchas veces uno de director de grupo empieza a recibir, profe, es que no entendí la guía de religión. Pues, debes comunicarte con el profesor, porque pues uno responde por su materia. Entonces, siempre comunicarse con el profesor respectivo y ya saben que la respuesta no es inmediata. Nosotros recibimos muchos mensajes diarios, entonces podemos recibir perfectamente 100 mensajes de WhatsApp al día. Entonces, lógicamente no vamos a poder responder muy rápido y lo mismo en el correo. Entonces, tener un poquito de paciencia para que se les conteste. Si ustedes ven que no hay respuesta en dos días, entonces volver a escribir, porque pues también puede ser fallas de su internet. Y al profesor puede ser que no le haya llegado su mensaje. Y la décima norma, sea siempre respetuoso. Entonces, cualquier inquietud debe realizarse de manera respetuosa usando los canales de comunicación que se han generado para tal fin. Entonces, por favor, siempre que tengan una inquietud, una duda, ser respetuosos en su comunicación. Pues porque tengamos en cuenta que estamos en un ambiente académico. Entonces, tanto la comunicación con los profesores, con el coordinador, pues debe ser siempre respetuosa. El segundo punto que vamos a tratar es el horario virtual. Ya lo habíamos presentado la sesión pasada. Entonces, recordemos, horario virtual décimo de inglés, del primero al 20 de marzo. Día, van a ser los martes, la hora de 2 a 3 y 40. Materia inglés, docente, vamos a estar la profe Claudia y Gloria y la aplicación de Teams. Y recordemos que todas las materias de estas tres semanas de marzo estamos utilizando la misma aplicación. Entonces, por esa parte no van a tener ustedes inconvenientes. El siguiente tema que vamos a recordar son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes se han dado cuenta en las diferentes materias, todos los profesores estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible. Cada área escogió cómo los trabajaba durante el año. Nosotros en el área de humanidades español e inglés lo que decidimos fue trabajar un objetivo cada periodo. Entonces, por ejemplo, en cada ciclo estamos trabajando uno de estos objetivos. Entonces, los objetivos son los siguientes. El número 1, fin de la pobreza. Número 2, hambre cero. Número 3, salud y bienestar. Número 4, educación de calidad. Número 5, igualdad de género. Número 6, agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Número 12, producción y consumo responsables. Número 13, acción por el clima. Número 14, vida submarina. Número 15, vida de ecosistemas terrestres. Número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el número 17, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, a mí me gustaría que algunos de ustedes, pues la profe Claudia Mira los Turnos, nos dijeran cuáles son los objetivos que se está trabajando para el ciclo de ustedes en primer periodo. Y volvieron a verlo hoy en el video que se les explicó cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible que estamos trabajando en el primer periodo para inglés. Laura hace rato levantó la manita. Cuéntanos. Profe, el número 8. Sí, ¿de qué se trata? El crecimiento económico. Sí. Ahí el trabajo decente. Perfecto. Y me vamos a volver al otro, profe. Te va a ayudar Dulce María, que levantó la mano rápidamente y volvió y la bajó. No sé por qué está tímida. Dulce, cuéntanos. Dulce María. Sí, señora. Cuéntanos cuál es el otro objetivo de desarrollo sostenible que estamos trabajando en la guía. Pues el 8, ¿no? Son dos. Son dos. Trabajo decente y crecimiento económico sí es uno. Y para esta semana tenemos un cuadrito sobre qué. Dayana Caterin te va a ayudar. Dayana Caterin Carpio levantó la manita. Profe, es la 4. ¿No? No, es otro. Es otro. La 17, ¿no? El 17, ¿qué dice? Tampoco. Pero no es. Miren en su guía, si alguno tiene la guía. Miren qué tema se trata en la semana. O sea, ya pueden saber cuál es el objetivo. Debe ser porque no han empezado a hacer la parte 2 de la guía. Crecimiento económico es el mismo que estamos mirando. Trabajo decente y crecimiento económico. Y el otro. En el video estaba de objetivos de desarrollo sostenible en la mitad. En un lado estaba el objetivo 8, que es el vino tinto. Y en el otro estaba más clarito. ¿Cuál era? Elismar Barrera Castro levantó la manita. Cuéntanos. Profe, la 10. La 10. No. Reducción de las desigualdades. Sí, parte del trabajo decente. Y el crecimiento económico debe ser una reducción de desigualdades. Pero había una palomita. La 16. La 16. La 16. Es la paz que se escribe. La 16. Sí, tocó con la pista. Sí, ya se ríen. Tocó con la pista de la palomita. La palomita así no tiene descarte. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, profesora, por compartir el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden que la profesora de español. Ah, pero es que varios no asistieron hoy. Ya hablaba hoy sobre los objetivos de desarrollo sostenible que son de Francia, son europeos, pero se están desarrollando a nivel mundial desde hace cinco años porque estamos viendo la dificultad de la ecología, cómo estamos dañando el medio ambiente, cómo estamos dañando nuestro entorno. Por tal motivo tenemos pandemias como la que estamos sufriendo en este momento y la naturaleza pues sí nos acorrala fuertemente en nuestras casitas. Entonces ya lo estamos viendo, ya lo estamos sintiendo de primera mano. Nosotros no habíamos tenido ni siquiera una pandemia en el transcurso de nuestra vida. Es la primera vez que lo hacemos y no ha sido nada fácil porque se baja todo, se baja la armonía, se baja, digamos, el trabajo también. También hay un déficit de labor de los estudiantes, sobre todo de la juventud, de los muchachos que salen universitarios y los papitos van al rebusque. O sea, les toca buscar de cualquier manera el sostenimiento de la casa. Y la gente que está en el campo está sufriendo también la sequía, los cambios climáticos. No tenemos todas las virtudes ahorita de trabajo. Entonces vamos a ver el video acerca precisamente de cada uno de estos objetivos que acabaron de decir. Uno es la paz y el otro es sobre el trabajo decente y el crecimiento económico. Aquí estamos ya viendo, Glorita, en la pantalla UNESCO de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar, por favor. Listo, entonces ya lo pongo. En este video van a aparecer los 17 objetivos, entonces para que los tengamos hay una explicación cortica de cada uno y ya después vamos a mirar unas preguntas sobre el video. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. Uno. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Dos. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tres. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Cuatro. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades. loot. fourteen. 主sta. Glorita. Se cayó el internet, Glorita. Se le fue la luz. Esperemos que no haya sido la luz. Jason. Está intermitente también. Gracias, Glorita. Gracias. 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 Profe, ¿qué pena una pregunta? Sí, sí, señora, cuéntame. ¿La presentación que estás hablando es la misma la vez pasada? Sí, porque ella ya era la tarea hecha hoy, elaborada. Como ya la enviaron varios al internet, pueden mostrarle la foto que pusieron, la foto que enviaron de tarea al correo. Así como me la enviaron, pueden mostrarle y pueden dialogar, hablar. Y la persona que quiero ver, que la hizo por internet, también la quisiera ver también aquí, que la pusieran, compartieran pantalla y podemos mirarla. Claudita, y la idea también es que como la clase pasada participaron unos niños diciendo sus datos, la idea es que hoy participen los niños que no lo hicieron la sesión pasada, ¿no? Ya vieron el modelo de la profe, vieron el video, vieron cómo hablaron los compañeros, pero la idea es que hoy presenten los niños que no lo hicieron la sesión pasada. No, y que ya enviaron varias tareitas que he mirado por ahí y lo hicieron bien, o sea que solamente compartir lo que hicieron en sus tareas. Ya los puntos ganados fueron Adriana González, Laura Cerrato, Magda Solangi, Dayana Carpio, Jeff Rivera, Laura, Laura Paola Osorio, Nicol Arias, Oscar Julián Ámbito. Ellos participaron la vez pasada, entonces hoy podrían ser otras personas. Bueno, continuamos viendo el video. Gracias. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030. Y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. Uno. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Dos. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tres. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Cuatro. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. Cinco. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Seis. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Siete. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Ocho. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Nueve. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Diez. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Once. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Doce. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Trece. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Catorce. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Quince. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener, invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Dieciséis. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Diecisiete. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles. Entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas. Tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión. Y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas sobre el video. Entonces, Claudita, tú me ayudas a mirar los participantes mientras busco el otro video. Primera pregunta. ¿En qué año se reunieron los líderes mundiales para proponer esta agenda? Laura, hace rato nuevamente. Dulce María Narváez. En ese orden. Y luego Jason Camilo Ruiz. Laura. Creo que en el 2013. 2013 dice Dulce María. Dulce María Narváez. En el 2015. 2015, Jason Camilo Ruiz. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Dos niños. Pero no digas antes de que los pase porque si no después dicen que es en la calle. No, pero es que Dulce sí había dado la respuesta correcta. Pero como dije Jason también, entonces estaba en lista de espera. Bueno, muchas gracias a los participantes. Vamos a ir organizando el próximo video. Claudita, espérate. No he terminado las preguntas. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenible se plantearon? 17. Sí, señora. Helen Dayana. Para que vayas anotando, Claudita, los puntos. Sí, pero mire que sí, señora. Y faltaba Darwin y Jason y Dayana Caterin y todos los que alzaron la manita. Vea, pues. Yo fui la que fue allá ahorita, ¿viste? 17. Muy bien. Siguiente, no digo nada. Yo fui la que respondió. ¿Quién? ¿Quién? Di tu nombre. Adriana González. Adriana González. Adriana González. Sí. Ya la anoté aquí. Siguiente pregunta. En el video nos hablaban de cinco elementos que tuvieron en cuenta para hacer esa agenda. Entonces, alguien que me nombre esos cinco elementos. Está Laura Yara y Dulce María. En ese orden. Laura y luego Dulce. Personas, planetas, alianza, prosperidad y paz. Uy, perfecto. Muy bien. Laura, se ganó sus puntos. Muy bien. Listo. Bueno, listo con esta porque Dulce ya se ha ganado un puntito. ¿Sí? La última, la última pregunta. Sí, última. Cuatro. Que nos nombren por lo menos tres objetivos de los que se mostraron en el video. Los que más les hayan llamado la atención. Oscar Julián Ámbito no había hablado. Y Helen Dayana Cornelio, los dos. Fin de pobreza, buena salud y educación de calidad. Sí, perfecto. Ay, preciso. Esperen, esperen para acá. Listo. Y la niña que pidió el turno, entonces abre tu micrófono y nos dices otros tres objetivos que recuerdes. Educación de calidad, igualdad de género, empleo y crecimiento económico. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora voy a compartirles este segundo video que es sobre el tema de la pobreza. Entonces, vamos a verlo y después voy a hacer unas preguntas sobre él. Listo. Entonces, lo pongo. Listo. Muchas gracias, Clarita. Ya acabo de anunciar el preciso, me llaman a esta hora. Bueno, Claudita, ya participaron los dos niños. ¿Cuál es el nombre de la segunda niña para que le anote los puntos? Dayana Cornelio. Dayana. Ah, la niña Cornelio. Listo. Entonces, para que le anotes a ella y al otro niño que sí me dieron bien la respuesta. Listo. Entonces, ahora les voy a compartir este segundo video que es sobre el tema de la pobreza. Ya nos vamos enfocando sobre este objetivo número ocho. Lo vamos a ver. Después hacemos dos, tres preguntitas y luego seguimos con la guía. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Está viendo Televisión Unicef. Japona, de cinco años, vive en una raval de Dhaka, en Bangladesh. Las condiciones de vida en esta barriada superpoblada son muy difíciles. Pero, a diferencia de la mayoría de los niños que viven aquí, durante unas horas al día, Japona puede escapar de esta realidad. Japona asiste a un centro de desarrollo temprano apoyado por Unicef, donde aprende habilidades esenciales que le servirán toda su vida, los primeros años son cruciales, los centros de desarrollo temprano ofrecen a los niños el mejor comienzo, ayudándoles a desarrollar su inteligencia y mejorando su lenguaje y sus habilidades sociales. En la mayoría de estas barriadas de Bangladesh, el acceso a la educación es muy limitado. Para los niños que asisten a la escuela, las repeticiones de curso y la falta de asistencia son otro reto. Muchos niños tienen que trabajar para ayudar a sus familias. Pero dándoles una oportunidad de aprender a una edad temprana, niños vulnerables como Japona están mejor preparados para formarse y será más fácil que completen su educación. Es una forma eficiente y estratégica de combatir la pobreza y elevar los niveles de vida. El desarrollo temprano es una de las prioridades de Unicef y estamos trabajando con nuestros aliados para fortalecer a comunidades y familias y que inviertan en los más jóvenes. La necesidad es enorme. Los profesores del centro afirman que no llegan a casi un 80% de los niños que viven en la zona. Por eso necesitamos tu apoyo. Para dar a más niños como Japona las bases para un futuro mejor. Tu ayuda marca la diferencia. Ha visto Televisión Unicef. Bueno, primera pregunta. ¿Quién me dice cómo se dice pobreza en inglés? Pobreza en inglés. En la guía sale. En la guía sale. En la guía sale. Pobreza en inglés. Ninguno se acuerda. O se durmieron. ¿Dónde están todos? Daniel Martínez. ¿Cómo se dice pobreza? ¿Cómo? Otra vez. Te escuché un tía al final. No escucho. Puro. No fue yo. Carpio. Por. No. Puro es pobre. Puro es pobre. Sí, 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 sí. ¿Y Laura hace rato? Poverty. Poverty dijo Laura, pero dijeron varios, varios dijeron lo mismo. Laura hace rato quiere escuchar su voz. Poverty. Poverty. Poverty, sí, señor. Poverty es pobreza. Yo tengo unas preguntas acá, Claudia. Sí. Bueno, estas son exactamente sobre el video. Entonces, ¿dónde vive la niña y cómo se llama la niña? Que sale en el video. Vive en la India, pero no sé dónde y cómo se llama. ¿Y cómo se llama la niña? Chapona. Ahí sí nos dice. Sí, Chapona. Muy bien. Adriana. Otro niño que nos diga. Sí, es en la India, pero exactamente en qué. Sí, en Banda es. Ah, muy bien. Listo. Listo. Entonces, para que les pongas punto a ellos dos. Segunda pregunta. Esta es muy fácil de lo que vieron. Describan el ambiente donde vive la niña. ¿Cómo es la barriada de la niña? ¿Qué alcanzaron a ver en el video? Y Claudia escoge un niño o una niña que participe. Está Dayana Carpio. Y Daniel Martínez de primeras. Daniel Martínez. Volvió a bajar la mano. Está Adriana González, Dayana Carpio y Laura Cerrato. Que bajan la mano y la vuelven a subir. Dale el turno a una primero y después a las otras. Y listo. Laura Cerrato. Está de primeras ahora. Profe, me repite la pregunta, por favor. Describan. Describir el ambiente donde vive la niña. ¿Qué elementos alcanzaste a ver? ¿Cómo es el barrio? ¿La casa? ¿El colegio? O sea, en nuestra casa es un colegio. Bueno, es un colegio, pero se veía como en latas. Sí. No tenía piso, sino piso como en tierra. Sí. Allá casi todas las casas son normalitas, así en tablas y solo un barro. Eso fue. Listo. El otro estudiante que alzó la manito que nos escribió. Adriana González, 848. La misma pregunta. Pues se veían niños en la calle jugando en el barrio, en la tierrita y casitas de maderita. ¿Qué diferencias viste con el colegio que ustedes tienen? Por ejemplo, con los salones. ¿Igualito o diferente? Diferente. ¿Qué diferencias hay entre el colegio de la niña y el colegio de ustedes? Yo. El de nosotros, profe, es que si uno no habla, no lo ve en el colegio. Listo. El colegio en otro. Tiene tupitres, tableros, es bien presentable. Tiene televisores. Tiene televisores, computadores para los profesores. Las paredes, cuerpos, en cambio, donde la niña estaba, él le tocaba en el piso sentada. El piso no era así en tableta, era en barro. No había tablero. Muy bien. Y el barrio es muy humilde. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta. ¿Qué le gusta hacer a la niña cuando va al colegio? Ella nombró varias actividades. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿qué dijo ella que le gustaba hacer en su colegio? Sandra Elmario. Sandra Elmario. Le gustaba bailar, contar y aprender. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Por ahí ella nombró dos cositas más que no nombraste tú. ¿Qué le gustaba hacer? Otro niño o alguna niña que nos diga qué otras actividades le gusta hacer a Chapona en su colegio. Justin Alexander, que no ha hablado nada hoy. Justin. Justin Alexander está ahí. Él se conectó y quién sabe dónde estará. Justin, abra el micrófono. No está Justin. Vamos a mirar otro. Elismar Barrera. Sí, Elismar Barrera. Elismar. Hay unos que se conectan y como que no están ahí. Ah, sí, ya. Elismar, sí. La pregunta, por favor, ¿contestas? ¿Qué le gusta hacer a la niña en el colegio? Ya nos nombró la anterior compañerita que le gusta cantar y bailar, pero faltan dos actividades que la niña nombró también que le gusta hacer en su colegio. ¿Cuáles serán? No sé, profe, es que no escuché. Pero no, bueno, si no escuchaste, ¿tú qué crees que le gusta hacer a la niña en el colegio? Le gustaba interactuar porque cantaban, se distraían, tenían que aprender canciones y eso. Bueno, la parte interactuaria es cierto. La niña en el video dijo que a ella le gustaba compartir con sus amigos. Y hay una que no me ha nombrado ningún niño. ¿A qué va principalmente uno al colegio, se supone? A estudiar. A estudiar, muy bien. La niña nombró en el video que a ella le gustaba estudiar, le gustaba bailar, cantar y compartir con sus amigos. Y la última pregunta del video. En el video nos hablaban mucho de la educación. Entonces, ¿para qué sirve la educación para los niños? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, está Laura Cerrato y Helen Cornelio. Está muy participativa Laura. Profesor, ¿me repite la pregunta? Ah, no. Oscar Ámbito está de segunda. A ver si está en pendiente. Claudia, no seas mala. Porque ella está alzando la mano y se distrajo. Oscar, ¿por qué el ámbito? Repito la pregunta. ¿Para qué sirve la educación para los niños? O sea, ¿para qué será? Para desarrollar la inteligencia y sus habilidades. Muy bien. Ahora sí, la niña Laura, que quería participar, ya que escuchaste la pregunta. ¿Para qué le servirá la educación a los niños? Ahí veíamos que decían muchos beneficios para los niños pequeños. La educación para los niños pequeños les sirve para aprender, para desarrollar la mente, me imagino. Y para, como le digo, desarrollar su personalidad. Muy bien. Exacto. Dayana también arzó la mano. Entonces, Dayana, ¿para qué más sirve la educación para los niños? Y Justin Javier Herrera, por fin se animó. Para salir adelante, para ser alguien en la vida. Porque en el colegio a nosotros nos enseñan a respetar, a ser más educados. Para, muchas más. Listo. Muchas gracias. Justin Javier Herrera. Claudita, mientras los niños terminan de compartir sus ideas, ve alistando la guía. Listo, aquí la tengo, sí señora. Listo, Justin. Entonces, coméntanos para qué sirve la educación, en especial para los niños pequeños. ¿Qué les enseñan en el colegio a los niños que es importante que aprendan? Les enseñan a ser mejores personas, para que no cojan malos pasos. Sí. ¿Qué más? Y les enseñan a desarrollar la mente, para que se aprendan a defender la vida. Muy bien. ¿Algún otro niño que me nombre qué habilidades específicas aprende un niño en el colegio, cuando son pequeños? Me han hablado mucho, pues general, que sí, que sea buena persona, que aprenda a comportarse. Pero digamos, un ejemplo, si ya después necesita en su trabajo, le dan un contrato de trabajo, ¿qué habilidades necesita poder desarrollar? Ah, muy bien. Muy bien. A leer, ¿a qué más? A colorear, a escribir. A escribir. A escribir. ¿Sí? Exacto. A los números. Ya se está viendo la imagen, Glorita. Aprender las vocales. Sí, profesor. Sí, ya se ve, Claudia. Entonces, sí, todo lo que ustedes están nombrando es muy cierto. Un niño, lo primero que aprende son las habilidades comunicativas, que recordemos son cuatro. Entonces, aprende a leer, aprende a hablar, a escribir, a escuchar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los niños desarrollen bien esas cuatro habilidades y se van perfeccionando en el bachillerato. Entonces, en este momento, Claudita, agranda un poquito la guía. Ya, 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 espérate un segundo. Sí, porque se ve pequeña. Ya. Entonces, semana número uno, marzo uno al siete. Ya se acabó el siete el día al domingo. O sea, que estos dos días he recibido las últimas guías. Espero que estén adelantaditos porque me faltan todavía unos niños por recibir la tarea. Recuerden que el primer punto era ir al canal de inglés y suscribirse para mirar el qué, el video de décimo y once que hoy volvimos a presentarlo. Los niños que no habían ingresado, pues, ya saben que esta es la guía, que se encuentra, ya lo vimos en el decálogo también, se encuentra una en red P. Todo lo que hemos elaborado por parte de los maestros de todas las áreas está ahí colgadito. Hacer un póster, que es un póster, un afiche con su fotico o con su representación. Era foto o su representación con estas preguntitas, con estas, no eran preguntas, era para que llenaran, completaran la información personal y hoy la pudieran compartir. Entonces, aquí está. ¿Algún niño quiere compartirla para poder abrir, para que pueda compartir su pantalla? ¿O quieren decirla así nomás? ¿O alguien tiene levantadita la mano? Bueno, aquí no puedo ver, ah, sí, hay varios, mire, Justin, Dayana, hay varios con la manita levantada, entonces yo creo que Justin Herrera puede ser. Vuelvo a mostrar la pantalla. Justin, ¿quieres compartir pantalla? O mira desde aquí el, de la que tenemos en la pantalla, pues, valga la redundancia. ¿Justin? ¿Justin Herrera? Claudita, yo creo que, que, que más bien lo que hagamos es que compartan los, o sea, que lo lean, porque no creo que los niños tengan todos el afiche en el computador. Entonces, algunos lo tendrán en el, cuando, entonces, más bien, y para no demorarnos tanto, porque ya es 3 y 20, Claudia, nos quedan 20 minutos. Sí, bueno, yo creo que pasa, pasa por ahí unos 3 niños, y seguimos con la explicación de semana 2. Bueno, de los que están aquí presentes, está Orjuela, Juana, por favor, empiezas tú, que no te tengo en punticos de la vez pasada, entonces sería bueno empezar con los niños que están en el equipo de trabajo, pero que no participaron la vez pasada. Juana. ¿Dulce María? ¿Orjuela? Entonces sería Dulce María, mientras se prepara Juana Orjuela. Dulce, por favor. ¿Profe, te han ido, digo a todas? Sí, le he soltado. Para la presentación personal, por favor. Voy. Hello, my name is Dulce María Narvaez Arrieta, I am 14 years old, I am in 10-02-GO, my email is dulcemarianarvaez18 at gmail.com. My phone number is 3-2-0-4-5-3-9-1-4-5. I am shuri, tall, and brunette with black hair, and my favorite activity is drawing. Perfecto. ¿Qué te gusta dibujar? Sí, es drawing. Dijo drawing, yo le entendí drawing, ¿sí es drawing? Dulce, ¿sí es drawing? Ah, muy bien. Tenemos otra manita levantada que no había participado la vez pasada, que es Jason Camilo Ruiz. Por favor, inicias, Jason. Ya tenemos el punto de Dulce, entonces vamos con Jason hoy. Jason Ruiz. Ya tiene activado el micrófono, pero no lo escucho. Van a colocar, van los niños que voy a nombrar ahorita, van a estar pendientes de algunos datos de los compañeritos. Voy a preguntar los teléfonos para que tomen nota del teléfono de Jason y del correo. Ah, y de algunas otras cosas. Cris, Jason. Se arrepintió. Entonces, miramos otro de los que está aquí en lista. Darwin Colon, Leiva. No lo tengo aquí entre los que participo la vez pasada, entonces sería bueno que participaras dos. Hoy, Darwin. Darwin Colon. Profesor, pero yo no sé pronunciar muy bien eso. No importa. No importa, estamos aprendiendo. Y cuando uno está aprendiendo, puede cometer errores. No hay problema. Bueno. Eso es. Hello. Mi nombre es Darwin. ¿Cómo se llama? Mi nombre es... I am 70. Sí. Hola. Y como dices, arroba. Arroba, ¿no? Sí, en español sí, pero en inglés... En español. No sé, bro. At. Entonces lo va a decir con at. Una T. At. Entonces, vuelve a decir. Colon, Leiva, Darwin, at, arroba, gmail, punto com. No, no, no. No digas el arroba. O sea, en vez de arroba, dices at. Y en vez del punto, dices that. Colon, Leiva, Darwin, at, gmail, punto com. En vez de punto com. Dot com. Dilo, dot com. Dot com. Vuelve a decirlo todo, sí. Colon, Leiva, Darwin, dot com. Pero con todo. Faltó el arroba y todo. Darwin, colon, Leiva, at, gmail, dot com. Colon, Leiva, Darwin, at, gmail, com. Dot com. Faltó el dato. No te olvides. Sigue. Continúa. No dije, profesor. Bueno. Mi plono, sí. Number is. 302. Recuerda que PH es phone. F. Como una F va a sonar. My phone number is. My phone number is. My phone number is. 302. Vas a decir, vas a decir cada número separadito. Vamos a tomar nota. Si te acuerdas. O sea, no te acuerdas cómo se dice el 3, el 1, así. Esto no. No. Trata de decir los número por numerito y te vamos ayudando si no te acuerdas. No me acuerdo, profe. Entonces, toca, Claudita. Ahí sí, ¿cómo hacemos? Aunque él lo diga en español y tú lo vas diciendo en inglés. O sea, di número por número y tú lo vas traduciendo. ¿Sí? Sí, pero di número por número. 3, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 2, 2, 7, 7, 0, 0, 0, 0. Recuerden que de cero pueden decir 0 or 0, como la O. Ahora sí lo puedes decir tú en inglés. 3, 2, 4, 6, 7, 2, 7, 0, 4. Ay, qué me olvido. Ya me lo olvido. Continúa. Eh, I am, I am, skinny, skinny, creo que está así, sí. Little. Otra vez, ¿cómo? I am, skinny, flaquito, sí. La siguiente. Little. Little, pequeño, bajito. Sí, eso. De short. Short. Short, en estatura es short. Mi favorita de actividad. Mi. Mi favorita. Favorite. Favorite. Activities. Activities. Is soccer. Plain. Vas a decir el verbo. Jugar fútbol. Porque soccer es así. My favorite activity is playing soccer. Plain soccer. Porque una cosa sería verlo, otra cosa sería escucharlo. Pero si te gusta jugarlo es playing soccer. ¿Qué te gusta? Playing soccer. Ok. Ok. My favorite activity is playing soccer. Cambia, hay otras personas que les gusta solamente verlo. Entonces, my favorite activity is watching soccer. Listo, perfecto. Ya veo. Listo, perfecto. Muy bien, very good. Very good. Tareita para el niño. Tareita para el niño. Tienes que buscar los numeritos y practicarlos, ¿no? Sí. O sea, mínimo que se sepan. Estamos graves con los números. Mínimo que se sepan del 1 al 100. Hay que buscarlos en internet y repasarlos. Ya Juanita está saliendo otra vez. Ya sabe que le tocaba a ella. Se salió. Vamos con María Barragán. María Barragán, por favor. María Barragán. María Barragán, buenas tardes. Creo que se quedan ahí. María Barragán, ¿se escucha perfecto? Sí, escucho. María Barragán, ¿te escuchamos? Señora, profe. Bueno, vas a decir tu presentación personal con el póster que está en la pantalla. Sí, señora. Hola, mi nombre es María Fernanda Barragán. Sí. Ella es María. María Fernanda Barragán. Sí. 10. 10. 10. 10. 11. 10. E-mail es mariavarragán020016204 at email.com At gmail or hotmail? E-mail, gmail.com Okay, your phone number, your phone number please, your phone number, your phone number, No, el mío, no, el tuyo. This is my phone number is? My phone number is 3, 24, 98, 48, 47, 22. I am greek, 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 black, edges, that, eyes, eyes, that, eye color, I am responsable, no sé cómo se dice responsable en inglés. Responsable, responsable, responsable. I am very affective, affective, algo así. Afective, muy afectiva tú eres, okay, affective. Pero recordemos que habíamos pedido tres características físicas, ¿sí? Ya después en otro momento vemos las emocionales, cómo son, pero entonces, sí, en esta era que nos dijeran cosas físicas, entonces sí. Aunque hizo una tarea muy completa. Sí, sí, sí. Se pasó además, muy bien. Dí entonces, ya dije, las tres físicas, tus ojitos, hablaste tu cabello. Bueno, your favorite activity is? My favorite, my favorite activity is what Korean novels? Watching? Watching Korean novels. Korean novels? ¿Cuál novela, cuál novela específica de Corea? Tengo muchas, son miles. Ah, le gustan las coreanas, okay. Le gustan los ojitos rasgados. Thank you so much, very good. Claudita, sigamos, Claudita, sigamos con el punto siete porque, no mentiras, el ocho, explicación aquí de semana dos, porque si no, no alcanzamos. No, no, no vamos a alcanzar, ocho. Actividad de semana dos, sí, tocó rápidamente. Semana, oh, oh, la devolví. Más abajo, más abajo. Sí, ya vimos todo esto, ya hicimos esto, tocó la semana dos, ahora sí. Esto me imagino y supongo que ya lo hicieron. Semana dos. From March 8 to March 14. Watch the following video, Ear or Earth Song of Michael Jackson. Listen and try to sing it. Try the lyrics and its respective translation. It's in the video. Mira el siguiente video, Canción de la Tierra de Michael Jackson, y escúchala, intenta cantarla. Ve escribiendo la letra y su respectiva traducción. ¿Alguno ya la tiene? ¿La realizó? ¿Tiene su canción ahí? Juanita otra vez salió. Aló. Chicos, ¿alguien ya tiene la canción colocadita en su cuaderno o algo así? ¿Ya la escribió o ninguno la...? Levanten la mano solamente los niños que tienen su canción ya escrita en el cuaderno, en una hojita que ya la sacó. Recuerden que en el video, ahí nosotros le pusimos el enlace, en el video sale la canción en inglés y en español, entonces es importante que ustedes la vayan escuchando, la van pausando y le van escribiendo, o sea, la escriben en inglés y en español, porque en ese video que está en el enlace de la guía salen ambos. Entonces es importante que sepamos lo que están diciendo en inglés y también el significado en español. ¿Por qué no entraste al enlace de la guía? Me están mirando ahí la... para escucharla ahorita. ¿Están mirando lo que estoy haciendo en pantalla? Sí. Sí. Sí, señora. Pero no sé si esa versión sí sale con los subtítulos. Creo que solamente el subtítulo en inglés. Ay, hay mucha propaganda en mi computador. No, profesor, tampoco sale con los subtítulos en inglés. Y no se escucha. Ya va. Es bueno. Vamos entonces a irla mirando. Ya la coloco con todo el sonido. Sí, ya se escucha. Sí. No, profesor, no. What about rain? What about nothing that you said we were to gain? What about killing the field? Is there a time? What about nothing that you said was yours or mine? Did you ever start to notice all the blood we shed before? Did you ever start to notice these crying earth as we make sure? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, recordemos entonces, Entonces rápidamente que tenemos en cuenta a Michael, perdóname, en la reunión actual, bueno, recordemos que Michael Jackson ha sido una de las personas que más trabajó durante su vida, ya está muerto y murió a los 50 años, que donó más dinero a la pobreza, a la destrucción de la naturaleza, donó dinero para la gente pobre, más de 300 millones de dólares. Por eso lo tenemos casi siempre como recurso dentro de la música, de la poesía, dentro de inglés, porque fue una persona muy humanitaria y él hizo esta canción en el año 1995. Muchos de los niños hasta ahora estaban creciendo, naciendo, etc., de nuestro colegio. Entonces miremos la trascendencia que él tiene frente a la música que él hizo. Él era muy creativo y además de sus canciones eran muy dadas a la gente y a la naturaleza. Él se estaba dando cuenta que estábamos destruyendo el mundo y por eso él hace su música, sus canciones como una pregunta para la humanidad. Decía, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro entorno y con nuestra gente? Porque no solamente mira la naturaleza, sino la pobreza del mundo. Entonces mire que los objetivos de desarrollo sostenible se dan mucho después, en 2015, y él ya estaba denunciando todas estas situaciones de extrema pobreza, de desigualdad, de guerras y de sufrimiento humano desde mucho antes, porque muchas de sus canciones fueron dedicadas a la humanidad. Entonces, pregunta número uno. ¿Ya vieron el video? Pon la guía en pantalla para mirar también el punto ocho ahorita. Sí, señora, ya con mucho gusto. Punto ocho. Aquí tenemos. Creo que lo están viendo, ¿cierto? Analiza el siguiente cuadro acerca de un mundo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico. Relaciona y escriba un texto en tu cuaderno inglés de cómo lograr un crecimiento económico en un mundo sostenible a partir del trabajo decente. Mire que están combinando tres cositas, que no es solamente hacer dinero por hacer dinero, acabar el mundo y unos pisotear a otros, sino que entre todos debemos lograr un mundo sostenible, una economía creciente, pero sin acabar, obviamente, la ecología, los animales. Porque si vieron en el video, hay muchas relaciones que él en imágenes, aunque no lo diga todo, se ve en el video. Entonces, la pregunta número uno que iba a hacer realmente era sobre esas imágenes que ustedes ven en el video con relación a toda la guía que se ha mostrado. ¿Qué afectaciones hace el hombre hacia el hombre en imágenes o hacia la naturaleza? ¿Quién quiere participar? Las afectaciones que hace el hombre hacia el hombre y hacia la naturaleza. ¿Quién quiere hablar sobre las imágenes que vio en el video? ¿Chicos están ahí? Sí, señora. Bueno, Helen, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a escuchar a Voces que no he escuchado. Lisette Valentina Bello, cuéntanos, ¿qué imágenes viste en el video? ¿Qué son afectaciones del hombre a los otros hombres y a la naturaleza? Chicos, solo tenemos una compañerita. Yo quiero, profe. Bueno, entonces cuéntanos tú. Pues yo lo que vi en el video fue que a los elefantes le quitaban los cuernos, porque eso cuesta mucho. ¿Los elefantes tienen cuernos? Ay, bueno. ¿Cómo se llaman? No sé. Los colmillos, sí, eso. Eso es. Colmillos. Perdón. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué cuestan mucho? ¿O por qué se los quitan, digo? Porque... Pues lo que yo he escuchado es que eso es una... Eso es fortuna. Sí. Pagan muy bien las artes elaboradas con marfil. Recuerden que los dientes de los elefantes, por ser tan grandes, tienen demasiado marfil. Entonces lo utilizan para hacer elementos de adorno nomás en las casas muy costosos. Hola, Sevilla. Dime. ¿Qué lo utilizan más para hacer bolas de billar? Y... Bueno, lo utilizaban. Ya no los hacen así, porque ahora sí está el plástico fuerte con otra dureza, por eso los hacen ahora de plástico, así como las bolitas de jugar golf. Ellas también las hacían de marfil y los prohibieron, por eso mismo, porque estaban matando muchos animales. Muy bien, Jason Ruiz. Muy bien, la señorita Helen. También, Justin Alexander, cuéntanos tú, ¿tienes la manita levantada? ¿Qué otra afectación viste en el video? Justin Alexander. Abre el micrófono, recuerda. Ah, disculpe, pero yo hablando con el micrófono apagado. Me imaginé. Nos pasa a nosotras también, tranquilo. Pues yo sencillamente, para contarle esto, yo vi la idea ayer del ser humano, porque si le prestamos atención al ser humano aquí, el único, casi el único acto que ha hecho en la mayoría de su vida ha sido destruir. Usted veía un niño pequeño, rompiendo una flor por diversión, usted ya lo había abierto, con su carro ahí, todos han dicho, en vez de mirar si está bien arreglado esa vaina, echando humo para todo lado. Ajá. ¿Usted lo veía comprando chaquetas de cuero, cocodrilo y toda esa vuelta? O sea, la vida del ser humano es destruir, prácticamente. Si no hubiera ser humano, si no existía la humanidad, este sería un paraíso, este mundo. Mira que sí podemos tener paraíso, pero entonces tenemos que evitar la polución, dañar la naturaleza, convivir con los animalitos, porque mira que hemos visto otros videos donde los niños campesinos son los que más cuidan la naturaleza y le dan comida a la gente de la ciudad. Entonces, no todos destruimos, muchos construimos, pero se ve más lo malo porque lo hacen a nivel grandísimo. ¿Y por qué será eso, Justin? Cuéntanos. La ignorancia. Una parte de la ignorancia, sí señor. ¿Y la otra parte? Porque obviamente muchas, digamos, como la profe dice, las personas del campo, ellas han, ellos han compartido tiempo con esos animales, con la naturaleza, entonces ellos valoran, o sea, ellos ven el valor que hay en eso. Como pues uno aquí, en sus celulares, en los videojuegos, pues uno no le presta atención a las cosas preciosas de la vida. Sí. Muchas gracias por tu participación, muy bien. Miremos otro contraste. Yo vi las manitas levantadas de otras niñas que no había visto. Laura Yara tenía la manita levantada ahorita. Cuéntanos qué otra afectación viste dentro del video de Michael Jackson. Laura, abre el micrófono. Yo sé que tú querías hablar y participar y te ganas tu punto. Señora. ¿Qué otra afectación ves en el video? Ya nos contó Helen que vio matar muchos elefantes por usar sus colmillos. ¿Qué otra afectación ves en el video? La taladración y la guerra. La tala de árboles. Tala de árboles, sí. No se dice taladración, sino tala de árboles. Y eso nos está afectando muchísimo. Miren cuánta cantidad de gente nomás han matado en Colombia porque está defendiendo los bosques. Y como ellos se convierten en problema porque no dejan talar fácilmente porque denuncian, entonces también están atentando contra la vida de las personas que defienden los ecosistemas. Es una afectación grandísima porque hay mucha gente detrás de toda esta madera que tenemos en Colombia y en Brasil. Entonces la tala de árboles, además de dañar el ambiente, de quitarnos oxígeno, cambia radicalmente el ambiente, el medio ambiente. Se está dañando. Ya teníamos, o los campesinos, tenían tiempos en el año para poder sembrar. Y hoy día no es tan fácil verlo. Se ha cambiado hasta el clima. Porque quitar árboles cambia el clima del mundo. Se está calentando. Muy bien. ¿Otra afectación que ven, por favor? La hambruna. La hambruna. Perfecto. Ya la gente puede sembrar, pero la tierra no da. Se está volviendo árida. Ya no tiene vitaminas y minerales. Todo se ha vuelto comida con... Ya no la hacen crecer. ¿Señor? Sí, dime. Pues ahorita la siembra le está metiendo productos artificiales, químicos, productos artificiales, creo que se llama. Sí, señor. Como la empresa de monstruos. Eso. Hacen crecer. Los químicos hacen crecer los pollitos en dos meses. Cuando antes los naturales salían en ocho meses, siete meses. Todo eso por vender más rápido. Los pollitos hoy día salen en dos, tres meses para la venta. Y todo es porque los hacen crecer con químicos que están afectando la salud humana. Porque en última, nosotros somos quienes consumimos. Mire que ya tienen muchísimas posibilidades para escribir este nuevo punto que hay aquí en la Guía de Humanidades. Mire que hay un mundo sostenible. Un trabajo decente. Porque no es solamente ir a matar, a cazar, por ganar dinero, por el poder del dinero. Y un crecimiento económico. ¿Cómo lo hacemos sin dañar la naturaleza? En este cuadro, en el punto nueve, Escribe cinco características de cada uno de los tres temas en el gráfico. Mire que tenemos mundo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico nuevamente. Lo hacen en su cuaderno. Escriben las cinco características de cada uno de los tópicos. Pero no simplemente para tenerlos ahí, sino para hacer una reflexión y un análisis de cómo podemos llevar estos tres elementos sin dañar el mundo, haciéndolos sostenible, sin dañarnos a nosotros mismos, sin acabar los animalitos. Mire cuántos animalitos estaban en peligro de extinción y han podido salvar a algunos. Por ejemplo, el oso de anteojos en Colombia que se estaba extinguiendo. Lo han tenido que resguardar en fincas, en unas jaulas, para que no los maten y para que puedan tener hijitos. Pero ellos necesitan de la naturaleza. Ellos necesitan de los espacios. Si la gente los ve por ahí y les da miedo, entonces lo matan. Y hay muy poquitos. Entonces, la idea de esta semana dos es escribir la canción en español y en inglés. Ahí dice, y está en el video, ya lo leyeron. Analizar el texto acerca del mundo sostenible a partir de estos tres elementos que ven en pantalla, de esas tres imágenes. Lo relacionan, escriben en un texto en su cuaderno en inglés de cómo lograr un crecimiento económico en un mundo sostenible a partir del trabajo decente. Ya les dimos varias ideas. Entonces, son dos cositas. La próxima semana, ¿cómo nos vamos a ver? Teniendo este cuadro, con las cinco características de cada uno, teniendo su texto escrito de esta relación de mundo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, pero escrito en español y en inglés. O sea, que no se les olvide qué escribieron ni qué palabra relacionaron. Debe ser un texto pequeño, corto, pero bien sustancioso. Mire que en español lo pueden decir muy bien, lo conocen bien. Lo han visto en varias, ¿cómo se llama? Varias clases de biología, en ética. Yo creo que lo han tomado también en cuenta, lo han relacionado en sociales. Todo esto lo han tenido en cuenta. Entonces, por favor, para esta semana, próximo alumno, nos encontramos con estas tres tareas. Y como nos vamos a ver ya la última semana, solamente les decimos que nos queda este pequeñito espacio, que es el crecimiento económico a partir de la caricatura. Y a partir de la caricatura, pues también escriben en inglés y su proyecto final, que lo deben entregar obviamente por correo, su decálogo. Ya saben que DECA quiere decir 10. Make a DECALOG. Hacen un decálogo bien hechecito como proyecto final para la última semana, pero esto es una preparación para esto, que son las soluciones, las soluciones para ese mundo sostenible. Ya con todas esas ideas que llegaron a tener acá, con la canción, con el cuadro de las características y con este pequeño texto que van a escribir, ya tienen idea para su decálogo. 10 cositas bien sacadas, bien bonitas y las mejores serán expuestas en nuestro canal de YouTube. Ojalá sean los 70 estudiantes de DECIMO que tengan expuesto en el canal de YouTube, porque usted sabe que el canal de YouTube no lo mira solamente el colegio, lo miran miles de personas y va a ser colgado ahí los mejores trabajos de DECIMO. ¿Listo? Entonces les agradezco muchísimo. Nos pasamos la horita, van a ser las cuatro. Muy amables, Dios los bendiga. Feliz tarde, vuelvo a quitar aquí, a descargar la lista de niños que quedaron. Espero que no estén dormidos y que puedan ahorita abrir ahora sí su cámara y nos podamos ver y despedir. Feliz tarde, mis niños. ¿Aló? ¿Si están ahí? ¿Ya se fueron? No, todavía están. Sí, porque me pasé como que 10 minuticos. Estoy descargando la lista con los 28 que quedaron, porque ya varios se salieron. Pero muchas gracias por los que están. Y eso también hace parte de los puntos que se ganan ustedes. Entonces, feliz tarde. Tienen una semanita de bastante trabajo, pero reflexionando sobre nuestro mundo, porque tenemos que cambiarlo entre todos. El mundo está en nuestras manos. The world is in our hands. Por favor, no lo olviden. Feliz tarde, mis niños. Muchas gracias, profesora Glorita. ¿Y qué pasó con las cámaras? Les dio pena. ¿Qué pasó con las cámaras? Yo ya aprendí la mía. No sé si me están viendo. Chao. Ahí sí se despiden rápido. ¿Qué tal? No, profe, no se ve. ¿No me estoy viendo? ¿Yo ya la puedes compartir? No, es que pasa. Ah, porque estoy compa... Espera, dejo de compartir. Ya, ya, ya entendí por qué no me estoy viendo. Ya dejé de compartir. Ahora sí me estoy viendo. Ahora sí los veo. Ah, no, pero ya cerraron cámaras. Mira, ahí se ve a Laura. Hola, señorita Laura. Hola. Yo los veo como gorditos. ¿Cómo se llama eso? Yo también estoy igual. Repuesticos, Claudia. Repuesticos. Qué gorditos. Ay, sí, estamos repuesticos. Eso de no tener educación física no hace falta, profesor, ¿cierto? Ay, Dios. Claro. Nos hacía correr, subir, bajar. No, chicos. Y estos niños están cambiadísimos. Cómo han crecido, por Dios. Sí, ¿cierto? Tan chiquitos que eran. Sí. Y que tú los conoces desde séptimo. Claro. No fueron algunos estudiantes tuyos, sí. Sí, claro. Mira, Mariana. Mariana está cambiadísima. No la veo. Mariana habla, porque para que presente en mi pantalla, tienes que hablar. Mira, Dayana Carpio también está súper cambiada. No, no me cambia, ¿no? Claro, claro, que se han cambiado, están grandes. Sí, 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 se cambiaron hartísimos, oye. A la hora también. Un pantallazo, Glorita, un pantallazo allá que tú los ves a todos. El que va hablando es el que yo veo. En mi pantalla todavía tengo esa dificultad de verlos a todos en mosaico. Me falta de mosaico. Espérate, espérate a ver si se me activa esa opción. Justin está con gafas también, sí. No, Justin sí, porque él es un lector empedernido. Pero yo no la había visto con gafas en el colegio. No le gusta ponérselas. Ah, con razón. Es que, ¿te qué? ¿Se caen? Se caen. Chao, bro, ven. Chao, mis amores juiciosos. Dios los bendiga. Juicio en ese trabajo. Ahora sí lo veo, vea. Cuando hablan, ahí sí los veo. Miren, ahí sí lo vi. Chao. Yo tengo una pregunta. Uy, qué gozarrón. ¿De quién es? Tengo una pregunta. ¿De quién es la pregunta? Ese es un cambio también. Daniel, dime, cuéntame. ¿Profecito ya tiene el mismo número? Claro, el 313821, obvio. En que lo recibo a todos y le escucho ahí a todos los niños. Lo que pasa es que como este año tengo tantísimos niños en WhatsApp, yo necesito es que me envíen todo por correo, porque ya no puedo abrir ni siquiera las tareas por WhatsApp. Está repleto. Yo no las puedo ver. Me toca por correo. Si tienes correito, envíamela por correo, por favor, porque ya no las puedo ver. Quedan ahí pensando, haciendo un circulito. Ay, sí, mire que sí creció. Daniel Martínez, claro. También se ve más, señor. Ese gozarrón que le sale. Y Oscar Julián Ámbito también, no se dejo ver. Oscar Julián. Ahora es a cámara. Yo quiero ver. William Cervantes. Willer, Willer. Ahora es a cámara. Estefany Cantillo. Sandra Almario. ¿Qué pasó? Ahí sí, todos tímidos. Mariana Pérez. Mariana, sí, ya la vimos. Barragán. Lizeth Valentina Bello. Laura, ¿qué pasó? Justin Alexander ya, también lo vimos. Andrea Albornoz. Andréita, voy a mostrar a ver si creció. Ahí está. Ya estoy ahí, profe. Andréita es toda diminutica. Ella era toda diminutica. Andrea, muestre. Está con Felipe. Yo quiero ver a Felipe. ¿Sí ha crecido Felipe o no? No, no. Felipe no está conmigo, profe. ¿Ah, ya se fue? Está en la casa de Erika. Están juntos. Ay, le pusieron brackets. Está arreglándose los dientes. Está toda bonita, toda creída. No. Sonrisa Petsoden. El Ismar, no te veo. Helen. Sí, mire lo bonita es que se ven cómo han cambiado, cómo se han dedicado a ellas. No, ahora sí me tocó dedicarme a mí, hacerme la liposucción que estoy regordis. No, eso es que vergüenza que hacerse uno liposucción. Si me toca es hacer ejercicio. Pero ni modo de caminar porque me da miedo salir. Yo sí permanezco en la casita porque me da miedo salir. Aquí los únicos que veo en el parque son los perritos. Sacan mucho perro. La gente tiene mucho perrito. Muchos mascotas. Muchas mascoticas. Bueno, falta. No he visto a Lisette Bello. No he visto a Ámbito. Tampoco se ha dejado ver. Sandra Almario debe estar gui. No, si Sandra Almario creció más, sí, mejor dicho. Grave. Quedó dos metros. Sandra Almario es grandísima. Lisette también. Niñas. Profe, yo no tengo el uniforme. Por eso es que no prendo la cámara. Ah, no. Nosotros no nos preocupamos. Profe, yo tampoco. Desde que no estén en pijama, todo está bien. Están en pijama. Además, yo estoy en pijama. No, profe. Desde que no estén en pijama ni desnudas, todo está bien. Desde que no vayan a mostrar las vergüenzas. Ah, bueno, por eso están vestidas. Es la cara que me van a mostrar. No hay cuerpazo. No, señor. Laura, Laura Yara. Ella sí pone fotos normalmente en su... Las niñas Yara ponen fotitos en su... ¿Cómo se llama? En el estado. Ay, mira. Sí, está repuestita, Helen. Mira. Están repuestitas. Sandra. Sí, profe. Sí, profe. Así estamos todos. Sandra. Ella como que ya se está vistiendo. Debe estar arreglándose. Señora. Abre esa cámara. No, miramos porque ya no me acuerdo de quién es quién. Hola. Carpio. Abra cámara. Cámara. Dayana, Caterin, señora. Ay, sí, son las cuatro y cinco y tengo otra reunión. Chao, mis niñas juiciosas. Dios las bendiga y Dios los bendiga a los niños. Chao, profe. Que estén muy bien. Se cuidan los niños. Que estén muy bien. Ya me olvidó. Tengo otra reunión. Chao. No se te olvide para la grabación. Finaliza reunión y entramos a la otra reunión. Sí, 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 sí. Chao. Ya estoy. Detener grabación. Chao, juiciosos. Chao. 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 Gracias.